Siete minutos para las diez de la mañana, a ver, les cuento, hablé con Luis Enrique López Sala, hablamos también consultando al respecto, él es candidato por Paraíso, yo no sabía, es candidato a regidor, y bueno, pues estamos en estos momentos en veda, no tenemos una solución nosotros, no nos vamos a arriesgar a que nos demanden, yo le he pedido a Luis Enrique López Sala que alguien del Partido Verde que no sea candidato hable y con todo gusto le damos el espacio, tienen su derecho a réplica, ustedes saben que aquí toda la vida se ha hecho en telereportaje, aquí me muestran Luis Enrique López Sala, Partido Verde Ecologista, por el municipio de Paraíso, sí, efectivamente, aunque sea el vocero del partido, tendríamos que tener la certeza, y no la tengo, soy muy honesta, de si puedo o no salir al aire, y no me quiero arriesgar a que nos demanden, a como está la ley, a la que hemos tachado de muchas cosas, y a la que estamos en contra, pero bueno, son las consecuencias de una mala ley, de una ley que se ha excedido, y aquí esto es oportunidad para decirlo, o sea, estamos haciendo un trabajo, aunque no fue alusión personal a López Sala, porque jamás se le mencionó, él como vocero quiere intervenir, pero es candidato, y en estos momentos no pueden hacer campaña, el IEPC lo determinó ayer, ni candidatos, porque no hay candidatos a las alcaldías ni a regidores, hasta que se defina esto, entonces, no sé si salir puede ser un problema para nosotros como estación, y un problema para él, él me decía, bueno, yo asumo si hay una impugnación, no, porque es impugnación a él, pero es impugnación también al medio, y yo no quiero tener problemas con nadie, queremos estar dentro de la norma, de la ley, y pues no, no complicarnos la existencia, así que, lo vamos a consultar, si del partido verde, la secretaria general, que no es candidata, o alguien más, quiere hablar y hacer las precisiones, los micrófonos de telereportaje, están abiertos, para escucharles, y que hagan las precisiones al respecto, en tanto, nosotros, chequeamos con nuestro jurídico, en un corte comercial, pues era imposible poder tener una respuesta, si pueden o no pueden hablar, y a reservar, y que lo hagan más adelante, pero bueno, si tenemos que ser, muy cuidadosos, para no violentar la ley, 5 minutos para las 10 de la mañana, ya vamos de salida, Pedro, querías decir algo. Bueno, primero, este, exhortar al, al diputado, él nos enseñó a nosotros, que las batallas se hacen, dentro del partido, y hacerlas del partido, no nos espantamos, que por, haber estado aquí, haber estado en tu estación de radio, expresar lo que expresamos, hablar más del CEN, nos empiecen el proceso de expulsión, y tengamos que irnos a otro lado, porque esa es la característica que van a hacer. Pero ustedes esperarían a que los expulsaran. No, yo, si me, si me, si me quieren, si me quieren expulsar, es que no me quieren ahí, no, porque no nos prestamos a las cosas que están haciendo. ¿Qué piensas de la renuncia de Patricio Rochalberto? Yo pienso que voy a esperar un momento, para que seguíamos, se haya dando la batería jurídica. O sea, ¿no estás de acuerdo en que se vaya? No, yo no estoy de acuerdo en que se vaya. Pero bueno, él también tiene otros intereses. En otros intereses. Se le abren otras puertas y otras oportunidades. Inclusive hace rato me mencionabas en el corte que me dan vínculos con otra persona. Sí, se dice que te vinculan con Herubiel Alonso, el dirigente del PRI. Qué bueno que habló López Salas, yo creo que se acuerda de López Salas hace más de ocho años. Aquí sí es alusión personal, yo prefería mejor esa parte que lo citiéramos. No, no es alusión, porque se acuerda hace ocho años, cuando andábamos juntos en Balancán, y fuimos a visitar al señor Rubiel, a su negocio, a invitarlo a ser candidato. Y la amistad que se formó con él desde hace muchos años. ¿Ustedes se invitaron del verde ecologista Rubiel a ser candidato? Hace muchísimos años. Ah, mira. Entonces, yo creo que sigue siendo un amigo, como tengo amigos en otros partidos políticos. O sea, el ser de un partido político no te dimite a no tener amistades, a no tener amigos. Yo pienso que esa parte está mal. ¿Y de lo que está? Incluso familia también. Y familia, el caso que estaba empezando un momentito, qué bueno que hiciste la alusión a no dejar pasar al vocero del consejo, que no sé qué es. No, no, nosotros estamos siendo precavidos, y el espacio lo estamos dando al partido verde, pero alguien que no sea candidato para no meternos en problemas. Yo te demostré aquí que por su veda no puede hablar, yo te demostré, yo tengo los papeles notariados de todas las listas del verde, donde él aparece como candidato, entonces si hay una veda, no tanto para el partido, sería una multa para usted, y yo creo que después de todo el espacio que nos da, que seas multado por algo que tú no tienes nada que ver, pues creo que no es justo. Bien, entonces vamos a esperar, incluso si yo hablo con mi jurídico al rato y me dice que no hay problema, inmediatamente nos comunicamos con López Sala para que fije la posición que quiera fijar, pero bueno, dentro de la norma, sin violar la ley, sin tener ningún problema. Yo le digo al señor Botts que siga donde está, no pasa nada, cuántos hay candidatos, inclusive del verde, que son verde con lo jito y siguen la fracción de su ex partido, o sea, no pasa nada. Pero alguien tiene otros intereses, nos los ha dejado ver esta mañana. O siguen candidatos ya dentro del verde y siguen en las bancadas de otros partidos. Así es, o sea, siguen las bancadas de otros partidos. Sí, que es el caso de, por ejemplo, Verónica Pérez, ¿no? Verónica Pérez. O sea, estoy contigo, pero no estoy. Que está en el PRD, la fracción del PRD, que eso yo no lo entiendo, y es candidata al verde ecologista, ¿no? Y el último comentario que te voy a hacer, merecías de todo lo crecimiento que puede tener el partido. Sí, si lo puede tener. ¿De militantes? ¿De simpatizantes? ¿O lo poca gente que llevó cada uno? Que si ganan... Pero finalmente son resultados, y esos resultados te dan posiciones. Pero esos resultados son falsos. O sea, van a dar posiciones a los que se están acomodando, a ser los pronominales. Ahí les van a dar resultados. A los demás candidatos los están engañando. Yo ya tengo que concluir esta parte de la entrevista, porque ya estamos desfasados en los tiempos. Emiliano Correa, Correa, felicita al diputado Patricio Bosch. Muchas gracias. Que el tiempo te dio la razón. Y con lo que está pasando en el verde, Leopoldo Rodríguez Sánchez, de Frontera, te felicita por tu intervención. Jesús Antonio Montiel Magaña, nos felicita, dice por los cuestionamientos a Patricio Bosch. Bueno, es que ves las revelaciones de hoy, Patricio. Las revelaciones de hoy. En aras de Manuel, de agradecerte, primero que nada, los espacios que siempre nos has dado, que ha sido muy equitativo con cualquier persona que llegue aquí a tu casa. Y nos sentimos en casa. Que hoy tengamos el acercamiento de nueva cuenta. Porque no dejas de ser amigo, puedes tener diferencias, Manuel. Más sin embargo, pues bueno, hoy no es que recobres una amistad, sino al final del camino es cómo limar esas perezas con las personas que tuviste en el cono. Cuando tú demuestras con la verdad, y en todo momento lo dije, tengo tres años peleando prácticamente con el CEN Nacional. De que era una mentira lo que estaban haciendo, lo que se estaba construyendo alrededor del Partido Verde aquí en Tabasco, era una gran mentira. Y ellos hoy se dan cuenta que fueron utilizados en mi contra. Yo creo que en todo momento dije verdad. Lo que ellos no han podido sostener, ni en la parte jurídica, ni en la parte legal, ni en la parte moral. Pueden rebatirme el punto, Manuel. Bien, Patricio Borch, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que decidas o concretes en los próximos días. Claro que se los hará saber, y créeme que he sido muy abierto y he sido muy transparente en mi forma de ser, en lo personal contigo. A Pedro Aznar y a todos los que le acompañan, muchas gracias por la presencia. Muchas gracias. Ya brevemente porque estoy cargado. Bien sencillo. Esperemos que todas estas reacciones que tengan hacia nosotros no sean de expulsión o de agresión. sabemos cómo se las gastan, andan con guaruras, andan con pistolas. Entonces esperemos no tener represalias a nuestras familias. Bueno, esperemos que las cosas no lleguen así, por esto que estás comentando, Pedro. Muchas gracias, son las 10 en punto. Yo hago la pausa y regreso.